Bueno, bueno, aquí estamos, voy a llamar a preparación de... Venimos con otro nuevo video, muchachos. Tortillas, ¿eh? Tortillas, a la bracita, me gusta. Mira. Mira cómo camina, ¿eh? Mande de arriba y de abajo, ¿eh? Ay, ya no, para ahí, porque... Aquí está la otra tortilla, que ya sé que me paga la gente hoy. Como toda salvadoreña va calentando tortillas, abraza, muchachos. Así es. ¡Muy! ¡Muy! ¡Vámonos! Y no, pues aquí estamos, ya, verdad. Y tirando el rico pollo. Estamos friando el rico pollo, mucho. ¡Muy! Ah, sí, aquí tenemos la sopa, ¿verdad? Aquí tenemos la sopa, ¿ves? Vean cómo está hirviendo esa sopa, ya. La sopa está buena, no la puedo, mi papá. ¿Ven? ¡Muy! 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 Y mira, aquí está más pedazita y sal. ¡Le va a hacer un boleto! ¡Muy! ¡Muy! ¡Miren, Adri! ¡Anda tu zumbita para el pollo! ¡Ahí anda ya su platillo para el pollo! ¡Niña! ¿Ya quieres comer pollo, pues? ¡Poña! 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 ¡Muy! 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 y el humo, miren ahora vamos a comer, miren como andan y a el ba, miren como andan no pues si, y ahora vamos a comer, no se lo vean va, creo que este es para don Fidel porque o no quizás no, porque lleva mucho monte, vamos a ver para quien va a ser ahí, la pechuga lleva no no, es la pechuga, don Fidel se acerca aquí, para que ninguna niña vaya a venir a quemarse, de verdad wow, ojalá lo voy a pasar, que bueno, ay mi pata, mi niño me puse el bocado, me estaba luciendo yo con mi belleza ahí, de verdad a la cara, a la cara, ay que bonita, apurate, estoy haciendo sacrificio vaya, a la Nelly dice que a ella solo le gusta la papa, la papa, la papa también, le jote, le jote, le jote no me mueva mucho el teléfono, porque cuando usted graba, si lo mueve demasiado, ay si, si, que a mi me agarraste en florida para mi, jaja miren la papa, la papa, la papa, la papa, le jote, le vamos a poner bastante papa, a ver los jotes, pero bueno, ayer me ocurri de estar echando con esa cucharita, sopa mucho, esto si es así, miren fácil, ve, lo hicieron voy a buscar los jotes, alumbra, te voy a alumbra, por ejemplo alumbra, me lo digo yo, ahí se miran eso, miren pues, esos jotes están escasos ahorita, miren dígame, dígame, ve, lo cambiado qué es eso? se le volvió a guardiar no, porque que… me vas a guardar donde a mi allí si se guarda del teléfono, mucho es que el estabilizador ya no están dando, pues sí, más para allá que para acá verdad vamos a ponerle a Nelly o quiere la pierna no, así está bueno me lo comas, hombre Baila Ven, ven, dale Si Si Que, pues Que, pues No, déjeme irse a reír Ven, no, con esta ya agarraba Ya agarra una barba Está más grande Bájale, usted coma también Ya parece uno que le dije en Bartol Con sal va a comer Bartolo Con sal va a comer Bartolo Y tortilla Que barbaridad Gracias Ayan por estos alimentos Gracias porque voy a comer bueno Este, ahora si da la ensada Como dijo la Nicola Mendes Amén Vaya Don Fidel hay que alcanzarle tortillas Lo que dijo la Nelly es verdad Hay que darle gracias a Dios por esta comidita Esas manos que Que las prepararon Esas manos que las prepararon Esos ricos alimentos Verdad Y yo verdad me he dejado caer una mi cuchara Con una cucharada de la que va la sopa Si quiere más sopa y hay más Ya me imagino que yo al salir va Miren muchas, calentaditas Es una tortilla Yo imagino que al salir Y estar en un comedor Que se yo Trégame sopa Pero miren aquí No, no te preocupes que traigan una cucharada Miren a ustedes le pusieran una apuesta Que fuera comer un comedor con un cucharón de esos va No, hasta con un bocal de morro Para que le echen la sopa ahí pues Eso no llega No hay que relajarse Bueno, vamos al prado también Miren ese jalapeño, ese es millo Ahí déjamelo Delicioso Es malo para mí Y la Adri ya está comiendo Si Ay pero si como Bueno que ya tenemos días de no comer La Adri crudo lo quería comer No, yo la he dado rica No, yo la he dado rica Esa está peor deliciosa ¿Vas el bol? De veras que no le enfoque Ay el monte me lo deja a mí Pues no le gusta Este es apio Miren muchachos No le gusta Que pedazo No le gusta No le gusta Esta cucharadita Me gusta Miren a la Nelly le puse No hombre Ya este teléfono Ay disculpas muchachas Allí si puse mi dedo Es cierto Es realista Miren cuando ya lo vas para atrás Más para allá No fíjese que la Nos está dando el estilizador Lo vemos Yo por ahora lo pongo aquí así Puedo grabar así yo Pero ahora lo puedes decir porque estaba Allí verdad para todos Allí mis disculpas va Allí verdad que Acuérdense bien que Todo, todo se arruma No, en verdad Ya son tres veces que se nos cae el Sí, sí, sí Este lejos no iba Me tocó que meterle Ya no está funcionando De casa verdad Tampoco van a venir A unas cinco estrellas Tampoco Verdad No, aquí monte Para donde miren Pero hay una hamaca que los espera Es así Una hamaca ¿Qué? Ahí está Ahí está Se puede llamar El que quiera oír música igual Miren Ahí estamos ¿Ves como ya? El que quiera comer pollo con una senda Cuchara también Aquí hay también Si por eso no se preocupen Ay dios mío No, allí en verdad Pedirle disculpas Si miren que El video sale Ahí que sale en mis dedos De todo En verdad El estabilizador se nos va arruinando ¿Verdad? Ahí andamos O sea Poniéndole la manita ahí A mil disculpas Ahí, verdad Pedo Ya el primer día Vamos a conseguir uno Para que no pasen estos accidentes Va Don Fidel Incorrecto Y no vamos a hacer uno de De palo De palo Y le vamos a poner un mato-trampa Digo que No íbamos a saber que le Corredo Bueno Bueno pues muchas Nos quedamos aquí Con esta rica cena Gracias a diosito Va que estamos Comiendo sopita de pollo Dijo Y que nos tiene con buena salud Sí, eso es verdad Eso es lo más importante Mucha Saluditos y bendiciones ahí para todos Saluditos y bendiciones para todos Chau chau Chau